Katie primero despertó en Las Vegas. ¡Me tomará a la MRI! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Soy un cómic? ¿Soy un humano? ¿Qué soy? Yo digo, es increíble. Obviamente... Luego se montó en un Black Horse y ahora se tomará la más exótica taza de café en una entrevista sin desperdicio. ¡Adiós, Latinoamérica! ¡No puedo esperarte a verte! ¡Y comete toda tu comida! En este Coffee Break, Katy Perry con Patricia Zavala. Mañana a las 10, Venezuela, 23.30 horas, Argentina. ¡Gracias!